No tocar de Enrique Olmos es uno de los caballitos de batalla del nuevo teatro mexicano, por decirle así al teatro de los últimos años. Es una obra de sus primeras obras, yo creo que ya su dramaturgia está en otro lado, pero funciona muy bien y en esta adaptación, en esta versión del Mosco, logró también un movimiento escénico muy interesante, una penetración de los actores, de las actrices, mejor dicho, que bueno, uno siempre se queda pensando por qué tienen que hacer caracterización la gente mayor de niños y quizás eso sería un poco el problema de la obra, pero por lo que veo al público pasó perfectamente bien, fue muy elogiada por parte de la crítica que está haciendo el diario de la muestra y me parece pues que ojalá ya tomen otra obra de Enrique porque esta yo creo que ya cumplió su misión. Y bueno, otra obra que fue felizmente recibida en donde yo digo que ya hubo sabor a muestra es en las Julias, todas las Julias, en donde hacen una intervención actoral de la señorita Julia de Strindberg con muy buenos resultados porque es un grupo muy homogéneo que se ve que trabajó la búsqueda de una veracidad, de una versimilitud, de un desplante muy naturalista en el escenario, con mucha energía y uno siempre agradece que de pronto haya un estilo compartido por todo el grupo, cosa que no sucede en nuestro teatro. Yo creo que todavía se nota un ejercicio de trabajo, todavía falta un brinco para llegar a ser una creación artística, pero ya se vio, alguien demuestra porque había ganas de tener boletos, porque la actitud era distinta, porque el espacio era de teatro independiente, había gente sentada en el suelo y los actores tenían toda esta disposición de recibir al público a cara limpia, con ganas de participar, de estar con ellos y creo que en general tuvimos una jornada grata para el público, involucrándolo en la creación escénica y finalizo diciendo que el trabajo para niños y jóvenes que está haciendo el grupo de Fausto Ramírez, perdón, a la deriva teatro, es estupendo porque está trabajando para los próximos creadores y espectadores del teatro mexicano, los niños y los jóvenes.